Los tatuajes se crean mediante la inyección de pigmentos bajo la epidermis de la piel. El color que vemos en el pigmento depende de cómo absorbe los colores de la luz. Así, por ejemplo, un pigmento rojo absorbe todos los colores excepto el rojo, que es reemitido. Los láseres proporcionan un tipo muy especial de luz, que puede concentrarse y además con un contenido puro, ya que solamente contienen una longitud de onda. El color del láser debe ser el complementario al color del tatuaje. Así, los láseres rojos pueden aplicarse para eliminar pigmentos negros o azules, y los láseres verdes pueden emplearse para eliminar pigmentos rojos. Además, para eliminar los tatuajes hay que utilizar un tipo especial de láseres conocidos como Q-Switch. No emiten luz de forma continua, sino que lo hacen en forma de pulsos muy cortos en el tiempo, del orden de la milmillonésima parte de un segundo. Al ser flashes de luz tan extremadamente cortos, su energía se concentra en breves intervalos de tiempo y al ser absorbidos por el pigmento del tatuaje se produce un calentamiento muy rápido y muy localizado que destruye el pigmento sin dañar otras estructuras de la piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!